Momentos de angustia, vivieron un hombre y tres mujeres en la calle Río Pedregoso, en el fraccionamiento Hacienda Praderas, quienes a punto estuvieron de morir luego de que les cayera encima del vehículo un poste de concreto de la CFE con todo y cables de energía de alta tensión. Roberto Sotomayor, conductor del vehículo, dijo que de repente sintieron un estruendo y pensaron que era el fin. El techo de su auto, el parabrisas y parte del frente fueron prácticamente aplastados por el pesado poste y lo peor es que no se podían mover porque los cables de alta tensión estaban por encima del vehículo y tocando el agua encharcada de la calle. Pensamos que era lo peor, que moriríamos electrocutados, comentó el asustado conductor. Estábamos realizando, yo estaba realizando la labor, soy presidente del comité del gobierno del estado para encuestar para las despensas, el programa alimenticio. Entonces estábamos aquí en la esquina del área verde, estaba con unas vecinas que viven la parte de atrás encuestándolas para que obtengan su beneficio. Empieza a caer la lluvia, le dije súbanse a mi carro, ahorita voy y las dejo para que no se mojen. Entonces no avanzamos ni 20 metros como pueden ver y nos cayó el poste en sí. ¿Cómo fue ese momento? Pues impresionante, va, una de las, no sé cómo se llama, una de las piezas me quedó casi para aplastarme lo que es la mano en el volante y las vecinas pues espantadas, ¿verdad? Yo les dije pues con calma, va, no se bajen, tranquila, no les pasó nada, pues estamos bien todos, vamos a esperar a que lleguen los cuerpos del ahorita bomberos, va, para que nos auxilien y nos den conocimiento que no hay corriente eléctrica y podernos bajar con toda facilidad. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro del vehículo? Cuando hicimos el llamado a la, a la, a la 9-11 tardaron aproximadamente casi 40 minutos en llegar. Cabe señalar que en la misma cuadra cayeron dos postes más. Vecinos de la zona dijeron que ya habían reportado a la CFE lo maltrecho de estos postes pero no les hicieron caso. Ahora, con la caída de estos tres postes seguramente pasarán muchos días sin energía eléctrica. Sí, estos postes son desde que se hizo este infonavit, son esos postes que están ahí. 21 años y no se han cambiado los postes. 23. 23 años. Sí, sí. Y esos son los mismos. Perfecto, ¿ya había pasado una situación así? No. Sí, 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 pero no tanto como ahora. Ok, ¿son nombre más? La calle privada de Pilar García. Pilar García. Ya había caído un poste. Ok, ¿usted nos comenta señora que había ya pasado esta situación? Sí, la vecina dice que pasó en la calle de aquí a otra. Hace un año también cayó en Palmillas, cayó un poste y también arriba de un carro. ¿Tiene miedo ante estas situaciones? Sí, el muchacho también que vive en la esquina ya lo reportó y no han venido y ese poste está muy deteriorado también. Perfecto. Lo cierto es que, como esta, muchas otras áreas de la ciudad de Matamoros cuentan con postes en mal estado que ante una fuerte racha de viento podrían venirse abajo, como este de la calle Pedregoso del fraccionamiento Hacienda Praderas, en donde estuvieron a punto de morir cuatro personas que solamente pasaban por ahí por la necesidad de hacer un trámite en bienestar social. Con información de Ángel Domínguez para iNoticias MX.